Muy buenas tardes, son las 7 y un minuto hoy. Y bueno, es hora de patrimonízate. Además, hoy un día muy especial porque estamos celebrando precisamente una de las fiestas que más nos gusta, porque en España también nos gusta mucho las fiestas, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, y es Día de San Juan. Este año un poquito diferente, porque ayer no se podían celebrar esas hogueras que habitualmente se encienden en todas las playas y demás, pero al fin y al cabo, pues nada, en 2021 lo recuperaremos y lo haremos con más ganas. Mientras os vais incorporando, que veo que poquito a poco vais llegando, empezamos con Patrimonízate y en un momentito nos damos una vuelta por España para conocer esas tradiciones de Sao Juan. Bueno, pues efectivamente este año todas las fiestas en general las estamos viviendo de una forma un poquito diferente. Ya tuvimos ocasión de hablar en alguna de nuestras primeras emisiones sobre algunas fiestas que se habían quedado pendientes de celebrar este año y hablamos, por ejemplo, de los moros y cristianos en la zona del Levante. Hace poquito tiempo también tuvimos ocasión de darnos una vuelta larga e intensa por España para ir conociendo los detalles, ¿no? Y las diferentes celebraciones del Corpus Christi. Y hoy, pues como no podía ser de otra manera, ya que coincidía con nuestras emisiones, el 24 de junio, pues vamos a celebrar San Juan a nuestra manera. Vamos a celebrarlo, pues conociendo un poquito esas tradiciones que tenemos repartidas por toda la sociedad nacional. Porque al fin y al cabo, en San Juan a todos nos suena la idea de fiestas con hogueras, el quemar deseos y malos rollos en el fuego, el irnos a la playa, el saltar las olas, el baño con la luna llena. Pero eso es quizá lo común de todas estas fiestas. Luego, poquito a poco, en muchas zonas del país la cosa se ha ido diversificando y ha ido cambiando las tradiciones. Se han ido convirtiendo en tradiciones, pues, bueno, vamos a ver muy diferentes de las que no necesariamente siempre el fuego está involucrado. Entonces, pues, bueno, vamos a ver nuestro mapita que ya sabéis que a nosotros nos gusta siempre que nos situemos bien, bien, bien en el mapa. Por aquí tenemos nuestro mapa de España que ya los que nos seguís de vez en cuando lo conocéis y estáis familiarizados con él. Y como veis, tenemos varias paradas. Hoy vamos a empezar por el sur y luego nos vamos a ir hacia el levante para poquito a poco enfilar hacia el norte y acabar en la colonia cantábrica, acabar en Asturias. Así que vamos a ir viendo, como digo, algunas tradiciones muy, muy diferentes. Pero quizás deberíamos de empezar por el principio. Vamos a empezar un poco por hablar de algunas curiosidades de San Juan. Vámonos ahí, si queréis. La primera y quizá hay que hacer un desmentido oficial sobre esto es que San Juan en realidad no es la noche más corta del año. La noche más corta del año es la del solsticio, que es el 21. O depende de cómo nos miremos. Si estamos en el hemisferio sur, será la noche más larga, que nos correspondería a nosotros nuestro 21 de diciembre, el día previo a la lotería de Navidad. Por eso, pues, por, en fin, aquí celebramos la Navidad con chimenea y con calefacción bien puesta. Y en Argentina, por ejemplo, la celebran con cena al aire libre, cada uno en su zona del planeta. Pero es muy curioso porque siempre tenemos esa idea, una idea un poco errónea, vamos a decirlo de esa manera. Sabemos también, decíamos, que San Juan, uno de los elementos más importantes que tiene, precisamente, es el de el fuego. El fuego es un elemento primordial, es un elemento esencial, ¿vale? Pero vamos al principio. ¿Por qué? El fuego se supone, ¿no? Para muchas tradiciones, sobre todo prehistóricas, si nos retrotraemos atrás en el tiempo, el fuego era una forma de darle fuerza al sol. Si nos paramos a pensarlo, efectivamente, en el solsticio de verano tenemos la noche más corta del año, pero a partir de ahí, hasta diciembre, lo que empiezan a cortar son los días. Los días son cada vez más cortos. Entonces, el fuego tenía esa tradición de darle fuerza al sol para que siguiera iluminando cosechas y demás. Además, la prehistoria marca el inicio de una época muy agradable, una época que está entre el cultivo y la cosecha, en la que la temperatura es más agradable, se ha acabado el frío del invierno, estamos en un momento en el que hay mucha más comida, todo ha florecido y es una época ideal para que incluso las tribus se reúnan y puedan celebrar y festejar. Y, sobre todo, es una época muy propicia para celebrar bodas en aquella época, ¿no? Era una época muy propicia para celebrar bodas. Los dioses se casaban en mayo, por tanto, no era buen momento para casarse. Había que dejarnos que se casaran ellos primero. Luego, nosotros, los humanos, nos casábamos en el mes de junio. Y con la primera luna llena de junio, la única normalmente que suele haber en el mes, se recogía miel, era tradicional recoger miel. Y, además, a los recién casados, se les iban dando durante el mes siguiente de ese casamiento alimentos y bebidas a base de miel, porque era considerado como una fortaleza que favorecía la procreación, al fin y al cabo, y fomentaba el amor. Por eso, también, esa tradición tan curiosa de la luna de miel, que ha llegado, al fin y al cabo, hasta nuestros días, ¿no? Una cosa interesante. Si nos vamos un poquito hacia el norte, si nos vamos al norte, por ejemplo, centro y norte de Europa, llamamos a tradiciones más vinculadas con el mundo celta y eslavo, de las que luego tendremos ocasión de hablar un poquito más cuando lleguemos a Asturias. O, bueno, al fin y al cabo, es un día para el amor, es un día para el fuego, es un día en el que se consultaban los oráculos, los adivinos, las parejas saltaban el fuego y, en función de, a la altura que saltaran así de alto, se iban a ser los cultivos, ¿no? Una fiesta muy vinculada con esa historia. Pero también hay otro elemento importante con la fiesta de San Juan, sobre todo cuando se vive en zonas de costa, que es el agua. Y no era raro el hecho de bañarse, por ejemplo, en los ríos, que las mujeres, las chicas jóvenes, también se bañaran en los ríos, también como forma de atraer el agua para los cultivos, ¿no? Para todos los cultivos. Incluso si nos vamos a Oriente, en la antigua China, es el momento de celebrar la tierra, la fertilidad, lo femenino, las fuerzas del yin, que luego se controponen a la fuerza del yin, que se celebra en el solsticio de invierno, y lo masculino. En fin, el equilibrio, al fin y al cabo. Una cosa muy, muy, muy curiosa. Pero, vámonos, aparte del fuego, vámonos también, ¿por qué? Ese solsticio de verano se acaba asimilando con la fiesta de San Juan Bautista. Primero, ¿por qué la fiesta de San Juan Bautista, o el día de San Juan, el 24 de junio? Porque si nos vamos a los evangelios, si recordamos, nos cuentan al fin y al cabo que San Juan Bautista nace seis meses antes que Jesucristo. Echemos las cuentas. 24 de diciembre, tres meses para atrás, seis meses para atrás, perdón, 24 de junio. Un poquito mayor. El primo era un poquito mayor que Jesús. Por lo cual, ese día, justo cuando nace, se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Es raro, porque además hay muchos estudiosos que piensan que, más en el caso de España, por ejemplo, que tenemos ese paréntesis, ese intervalo, digamos, entre celebraciones más paganas y la reconquista, ese intervalo de periodo islámico en el centro. Hay muchos estudiadores que dudan verdaderamente que la fiesta esta de San Juan se asimile a la del solsticio. No termina de quedar claro. Además, hay tres días de diferencia. A poco que uno conozca y sepa de astronomía, a lo cual estaban bastante versados las culturas incluso prehistóricas. No se van a equivocar tres días a la hora de contar el solsticio. Así que hay algunos autores que no terminan de estar muy convencidos de que verdaderamente serán dos fiestas que se asimilan. Pero en cualquier caso, sí es cierto que hay muchos elementos que son comunes, en el caso del fuego, e incluso hay quien quiere buscar el origen de esta fiesta de San Juan en la cultura de Zoroastro, en la antigua Persia, que es verdad que el año nuevo persa se celebra de una forma muy similar. En fin, teorías para todos los gustos, como suele pasar siempre con este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, vamos a situarnos. San Juan, recordemos, hijo de Zacarías e Isabel, prima a la postre de la Virgen María. Si todos recordamos aquel pasaje del Nuevo Testamento, a Zacarías, que era sacerdote del Templo de Jerusalén, se le aparece el arcángel Gabriel y le anuncia que va a ser padre de un hijo. Y su mujer va a quedar embarazada por un hijo que además será santificado ya desde el vientre materno. Zacarías, que era mayor, y su mujer, que también era mayor, no termina de convencerle mucho, por muy San Gabriel que sea, por muy encargen Gabriel que sea, no termina de confiar. Y le dice que no te lo crees, pues ahora te va a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y efectivamente, durante todo el embarazo, Zacarías queda sin poder hablar. Cuando nace el niño, lo presentan en el Templo a los ocho días para la circuncisión, según la tradición judía, y cuando le preguntan qué nombre le va a poner, su mujer Isabel insiste mucho en que tenía que ser Juan. Y tenemos ese famoso episodio en el que efectivamente se presenta con una tablilla, escribe en una tablilla porque no podía hablar, y dice, Juan es su nombre, y a partir de ese momento recupera el alma. Las cosas de la Biblia. En cualquier caso, desde su nacimiento, Juan el Bautista viene, digamos, a preparar la llegada de Jesucristo. La idea es allanar el camino, preparar el camino para, como decía el Evangelio de San Lucas, encuentre a un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, 17, es donde podemos encontrar esas palabras. De San Juan es de los pocos personajes que tenemos en la Biblia, que tenemos en el santoral cristiano y católico, del que vamos a tener dos celebraciones a lo largo del año. La más conocida, que es la de hoy, el día 24, y para que no se acuerde, el día 29 de agosto celebramos algo menos agradable, el degollamiento de San Juan Bautista, el público. Pero bueno, así más o menos nos hemos hecho una pequeña composición de lugar. Ahí tenemos ya las mimbres, por así decirlo, para esta tarea, que vamos a llevar a cabo hoy de descubrir un poco sobre la fiesta de San Juan. Y yo quería presentar, como decimos, empezamos por el sur, os quería presentar precisamente una de las celebraciones más curiosas que tenemos en esta zona. Una fiesta en la que precisamente no hay mucho fuego, sino todo lo contrario, la fiesta del agua. La fiesta del agua se celebra en la Alpujarra Granadina, en el pueblecito que está considerado como la puerta de la Alpujarra, que es Lanjarón. Seguramente, nada más que por las botellas de agua y el agua mineral, los tiene que sonar a todos, seguro. Bueno, pues, en Lanjarón, desde hace ya un tiempo, se ha celebrado esta fiesta con un carácter, además, muy importante, esa vinculación con el agua, que es un elemento fundamental para la cultura también de la Alpujarra, porque estamos al fin y al cabo en la falda de Sierra Nevada. Tenemos una gran cantidad de manantiales, de aguas minerales, minerales medicinales. En el mismo Lanjarón existe un balneario que es de los primeros balnearios que se pone a funcionar en nuestro país y que, además, hoy día sigue funcionando a peor rendimiento. Y un montón de nacimientos de aguas, incluso ferruginosas, que dejan un rastro de óxido tremendo. Puede ser, por ejemplo, el chorreón que hay en Pórtugos y que, aparte, pues, tienen sabor a clavo oxidado aproximadamente, aunque se supone que son muy buenas y tienen muchas propiedades importantes para algunas cosas. El caso es que el agua y esa idea de festejar San Juan con el agua parece que se empieza a popularizar en el Lanjarón ya desde los principios de los años 80. Hay una cantidad tremenda de pilarillos a lo largo de todo el pueblo. No sé si lo conocéis, es un pueblosito así que surge en torno a la carretera que subía a la Alpujarra. Ahora hoy a otro, la carretera de esa calle principal, un montón de pilarillos, y era ya tradicional el limpiarse, el lavarse la cara la noche de San Juan. Todo eso va, poco a poco, evolucionando hasta esta gran fiesta del agua. Son las fiestas del pueblo, al fin y al cabo son varios días de celebración, con música, con gincanas, con cosas para los críos, con incluso pasacalles y demás, pero el acto central de esa celebración es la carrera del agua, la carrera del agua que se celebra el 23, la noche del 23 al 24, justo a las 12 de la noche. Es un kilómetro y medio aproximadamente, y durante una hora, hasta la una de la madrugada, todo el mundo se pone de agua hasta arriba, se pone chorreando, cubos, mangueras, globos de agua, pistólicas de agua, lo que sea. El caso es disfrutar precisamente del agua en esta fiesta tan particular, en esta fiesta tan peculiar y tan curiosa. Después de eso, se ha ido popularizando con el tiempo, y de hecho, desde hace un par de años, el aforo está limitado, limitado, entre comillas, a unas 14.000 personas, para un pueblo de unos 3.500 habitantes, tengámoslo en cuenta. No se cabe esa noche en Lanjarón, al fin y al cabo. Pero bueno, es una fiesta que ya es de interés turístico en Andalucía, que están luchando por la declaración de interés turístico nacional, y que, bueno, la quieren poner un poco al nivel, fiestas como la tomatina, por ejemplo, de Buñol, y demás, muy interesante. Todo ese agua, que se llegan a gastar hasta un millón de litros, al final no se desperdicia, porque si alguna vez has visitado la Alpujarra, y si no hay cualquier fotografía de la Alpujarra, o cualquier imagen que tengamos de la Alpujarra en mente, ya sabéis que son pueblecitos que están colgados de la montaña, al fin y al cabo, en las laderas de Sierra Nevada, las excavaciones de Sierra Nevada, la Contraviesa y demás. Entonces, son pueblecitos que se van adaptando, sobre todo los cultivos, ya desde época árabe, se van adaptando en terrazas, en bancales. Con lo cual, todo ese agua, al final, acaba regando las huertas de la parte baja del pueblo y se aprovecha, con lo cual no se desperdicia, pero casi se calcula que en torno al millón de litros de agua, casi nada. Pero bueno, a la mañana siguiente, por lo que hacen es compensar con una fiesta que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es la fiesta del jamón. Ya sabéis que en la Alpujarra, entre otras cosas, se hace muy buen jamón, el jamón de Trevelec, que está buenísimo, y alguna vez tendréis que aprovechar y venir a probarlo. Y, pues bueno, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, después de la fiesta del agua, aprovechan la fiesta del jamón. Si alguna vez tenéis ocasión, merece la pena verdaderamente que vengáis a conocerla, porque es una fiesta muy, muy entretenida. Eso sí, cada vez hay que probarlo con más tiempo. Además, este año, que en 2020 no se ha celebrado, en 2021 habrá el doble de gente que tenga ganas de venir a verla. Pero bueno, seguimos con nuestro paseo por España. Y ahora nos vamos a ir a la zona del Levante, nos vamos a ir a la zona de Alicante. Y allí tenemos que hablar, aquí sí, de fuego, tenemos que hablar de hogueras, tenemos que hablar de hogueres. Y para eso, pues qué mejor que contar con alguien de allí de la zona, el caso de Iván Jorca. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido a Patrimonizate. Pues, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos el no poder celebrar este año San Juan? Pues un poco duro, es un día un poco triste, por un lado. Es triste porque no lo hemos podido celebrar, es un poco nostálgico. Pero también es una parte de las hogueras, hay una de las cosas, el espíritu de la de Fénix. Es decir, vale, este año lloramos, el año que viene nos reímos. Y esto es un poquito, al final las hogueras no es. Entonces, pues vamos a ver si pasamos este año preparando una súper hoguera para el año que viene, que es lo ideal. Esa sería la idea, ¿no? Es complicado. Seguro. Mi ciudadano es la misma, ya te lo digo hoy. Lleva para disfrutarla con más ganas todavía. Sí, sí, sí. Ten en cuenta una cosa, nosotros hoy deberíamos de ser el día grande de Alicante. Hoy mismo debería ser. O esta noche a las 12 vamos a tener una palmera de flores artificiales, eso sí lo vamos a tener, que es la señal para que se quemen las hogueras, pero no se van a quemar hogueras. Y bueno, pues es un poco, pero bueno, por lo menos vamos a tener esa palmera que nos dice, al año que viene vamos a tener hogueras. Y vamos a disfrutar porque así sea. Y ojalá no solo nosotros, sino a Jaron, a Asturias y toda España pueda celebrar sus tiempos de San Juan. Como lo hemos hecho siempre, como sabemos hacer. Sí, porque además lo curioso es que en Alicante se celebra el 24 por la noche, ¿no? Como en otros sitios se celebra la víspera el 23 al 24. Bueno, sí, efectivamente. El día de San Juan de verdad es el 24, no es el 23. Entonces, bueno, pues en algunos sitios ha sido fiesta el 24 por norma general y entonces se ha aprovechado la noche anterior para hacerlo. Es decir, a partir de las 12 ya es San Juan. En Alicante, bueno, pues para nosotros forma parte del último día de unas fiestas que nos ocupan. Realmente no se acaba en el 24, realmente seguimos hasta San Pedro, pero que prácticamente empieza en el 1 de junio. Y el día 23, sí, hay mucha fiesta, pero seguimos el 24, seguimos con nuestras marcatas, nuestros desfiles y a las 12 de la noche, cuando se acaba de ver la San Juan, es cuando quemamos los dos. Qué bueno. Bueno, bueno. Cuéntanos un poquito de dónde viene toda esta tradición de las hogueras y en qué consiste y qué hacéis y demás. Bueno, a ver, las hogueras de Alicante, la verdad es que es una fiesta que, me decías tú ahora de Lanjarón, nosotros fuimos declarados de interés turístico internacional en el 83. La fiesta está muy cerca de cumplir los 100 años, tal y como la conocemos. Los orígenes de las hogueras de San Juan los has contado tú, porque aquí se han venido celebrando tradicionalmente. A mí me contaba mi abuela, que nació a principios del siglo, que en las verbenas de San Juan lo que se hacía era se aprovechaba todos los muebles viejos que había en la casa y el ayuntamiento permitía apilarlos en la plaza del barrio durante los días previos y en la noche de San Juan se quemaban. Entonces, era muy económico porque la gente, ¡ay, mira, están meses que se me ha roto, la guardo para hogueras! En el año 1928, un hombre de Cádiz, un gaditano, que había pasado 25 años toda su vida en Valencia, lo trasladan de notario a Alicante. Este señor se llama José María Pí y es bueno decirlo porque él es el fundador real de las hogueras. Y él viene entusiasmado con las fallas de Valencia. Él no entiende cómo en Alicante no se secunda el hacer fallas. Y contacta, pues era un hombre adinerado, notario, contacta con una alta sociedad alicantina que llevaba tiempo buscando fórmulas para atraer más turismo a Alicante. Entonces, estamos hablando de 1920. Sí, sí. Esta sociedad se llamaba Alicante Atracción y de ella, bueno, eran miembros destacados personajes de la sociedad alicantina. Y buscaban un poquito la idea de hacer algo que han realizado. Pues la casualidad de venir José María Pí con la idea de las fallas, con intentar inculcar a los alicantinos de hacer como en Valencia, de hacer fallas. Y esa, pues salió una mezcla. La mezcla era de adaptar las hogueras de San Juan que se hacían en Alicante al formato valenciano de 2008. Pero con una particularidad. Es que, bueno, los alicantinos siempre han querido mantener un poco su identidad, no siempre estar dentro del cubo de lo que es Valencia, ¿no? Y entonces, como de esa sociedad formaban parte artistas, se marcaron unas líneas para que esos monumentos no fuesen iguales, para que hubiese una diferencia y para que no pase lo que al final ocurre muchas veces, que la gente por desconocimiento, ¡ay, mira qué falla más bonita! Y esto aquí nos pica. Orgullo, orgullo patrio. No son fallas, son fogueres, ¿no? Y bueno, pues así surgió en 1928, después de exponerle al alcalde a esta sociedad, a su alicante atracción, la idea de, digamos, modernizar la fiesta de las oberas. Y, bueno, pues en el año 1928 surgen los primeros cuatro monumentos, es decir, artistas que mediante cartón, cartón-piedra, cartón-madera, pues se hacen unos, lo que llamamos nosotros, ninots, monigotes, ¿eh? Sí. Ninot. Ninot. Bueno, pues esos ninots alcanzan, bueno, realmente son monumentos, porque el ninot básicamente es el personaje pequeño, los hombrecitos que encontramos en el monumento, y lo que es la hoguera es todo el monumento en sí. Y bueno, pues surge la idea, en junio de 1928 se plantan esos primeros monumentos y la fiesta es un éxito increíble, tanto es así que cuatro, es decir, pasamos de cuatro barrios que plantan monumentos a diez barrios el segundo año, es decir, se involucran y se va multiplicando exponencialmente. Hoy en día creo que estamos cerca de los cien barrios, de los cien monumentos, es decir, un monumento por barrio. Ya no son barrios, porque a veces los barrios se dividen, son distritos fogueriles o comisiones fogueriles, y entonces puede ser que en un barrio muy grande aparezcan tres y cuatro hogueras, es decir, que ya no es solamente el barrio, sino que es, hemos llegado a noventa y tantas, yo creo que estamos rondando ya las cien, al año que viene seguro, como habrá más ilusión, pues seguramente seamos un montón. Seguro, con más ganas todavía. Y lógicamente, pues claro, bueno, lo que ocurre lógicamente es un caos en la ciudad, esto te lo voy a ir explicando poco a poco. Bueno, pues estamos en la historia, estamos un poquito en la cronología. Bueno, pues ese primer periodo se tronca en 1936, de hecho es una curiosidad porque es una de las joyas del Museo de Hogueras, tenemos un museo de hogueras, es gratuito, que además le encanta a la gente, el que venga al incante, y un día ahí no sé qué hacer, ir a ver el Museo de Hogueras, porque de verdad, aparte es divertidísimo, los ninots, probablemente son satínicos, son burlescos, son fantones, realmente es un poco, pues era una especie de superar esa censura. Decía que todo esto se trunca en 1936 y tenemos esa joya, que es la banda de la belleza del foc. Belleza del foc es lo que se le da a nuestra reina de las fiestas, aunque hoy en día los puristas de la lengua valenciana nos obligan a decir belleza, porque bellea, aunque la escribimos con B, significa vejez, pero aquí se ha dicho toda la vida y la banda lo pone, y en 1936 se dice bellea del fuego, que es la belleza del fuego, y es la reina de las fiestas de la ligandia. Bueno, pues curiosamente la banda de esta belleza del fuego de 1936 es la banda republicana, normalmente hoy es la bandera a la roja igualda, en este momento es la banda republicana. Está en la guerra con todo lo que esto conlleva y se paran naturalmente las hogueras, los bombardeos y todo esto ya hacen de más cletaz para nosotros. Sí, ya había petardos suficientes. No por hacer risa de estas cosas, pero... Ya, 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 pero... Y nada, ya está, 1939, que se pone fin a la guerra, bueno, pues se comienza de nuevo, bueno, en 1939 la guerra acaba prácticamente en época de hogueras, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se vuelve a retomar, se vuelve a retomar y hasta este año nunca se habían vuelto a parar. Es decir, es curioso, estamos en un... Desde la guerra civil nunca había faltado una hogar de San Juan en Alicante, ¿no? Es curioso. Nunca había faltado, o sea, fíjate la importancia del año que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, o sea, a ver, las hogares han ido evolucionando, lógicamente, Alicante es una ciudad muy cosmopolita, pero muy creada de mucha gente. Fíjate que un poco el fundador de nuestras fiestas es de Cádiz, porque aquí hay una sociedad... Mira, nosotros tenemos un barrio, tú que eres de Granada, tenemos un barrio aquí que se llama el barrio de Benalúa. No sé si Benalúa te suena de algo. Me suena, me suena. Bueno, ¿por qué tenemos un barrio de Benalúa? Porque uno de los promotores era de Granada, es decir... Benalúa, la zona de Aguadix, etcétera, claro. Alicante se convierte en una... Y entonces se van incorporando cosas a las hogueras. De la misma manera, la competición con Valencia es eterna, con lo cual, bueno, pues, sí, sí, es eterna. Esto es indiscutible, es una competición. Oye, muy bien en cuanto... Sin acritud, de buen rollo, pero oye, está bien que haya un pequeño pique y una... Traemos valenciana por aquí también conectada, ¿eh? Ah, sí, pues, nada que lo sepan que... El ticket es continuo, pero en esto ganamos todos, porque, a ver, el ticket, si nos fuésemos al lado hostil, no, pero si nos vamos al lado que yo quiero ser más que tú y entonces a mis ciudadanos les doy más, y tú dices, pues yo voy a ser más... Al final ganamos todos, ¿no? Sí, en ese pique, al final, efectivamente, mientras la gente se lo pase bien, al fin y al cabo, lo importante de este tipo de cosas. Pues esa es un poquito la historia. Entonces, en los años 40 surge que, bueno, ya la situación... 40-50, la situación económica ha cambiado ya al fin de la guerra y tal, y hay un grupo de amigos banqueros llamados Juan, los tres, son tres amigos banqueros potentados de la ciudad, y se llaman Juan, aquí decimos Juan, y entonces estos tíos son bastante golfos, pero así como te lo digo. Y estos dicen, no puede ser, Alicante tiene que tener más fiesta que Varencia. Es decir, nosotros no es solo postín y enseñar, pero este es un poco el pensamiento que ellos tienen, ¿no? Dicen, tenemos que tener más fiesta que Varencia. Y entonces ellos inventan una cosa que casi se carga la fiesta, pero que al final la ha convertido en un poco especial. Ellos dicen, ¿para qué gastarnos tanto dinero en el monumento? Sí. ¿Qué gastarnos en fiesta, en música, en comer, en beber? Y eso es lo que se llamará las barracas. La barraca viene a ser lo mismo que una comisión de hogueras, lo que pasa es que la comisión de hogueras tiene una especie de categoría de pública, de asociación, y la barraca es más bien privada. Básicamente se acotan un trozo de calle, como hacen las comisiones de las hogueras, se ponen sus mesas, su escenario, pero en vez de pagar un monumento, pagan una portada, que también es de cartón piedra, también es de madera, es mucho más pequeñita, su costo es diez veces inferior, y entonces el dinero que sobra de los socios... Nada, tranquilo. Estos tíos montarán la primera barraca que se llama Los Chuanos, con su nombre. Vale, y bueno, pues esto crea envidia. Lógicamente aparecen otros contentados, la segunda barraca, que se llama Los Gorilas, y así van apareciendo barracas. Llega un año que hay 200 barracas y apenas unas 60 hogueras. Hazte cuenta de la idea y la fiesta se llama hogueras, ¿no? Bueno, esto... Sí, sí, es curioso. Imagínate que en una ciudad como Alicante, hoy por hoy tiene 300.000 habitantes, pero vamos, esta cifra de los 300.000 los hemos superado hace apenas 10 años, pero sí que es verdad que en una ciudad donde, vamos a ver, es lo que es, es pequeñita en el mapa, Alicante está encajona entre montañas y el mar, y de repente tú pondes 200 barracas. Una barraca viene a ocupar lo que es una manzana, no la manzana cuadrada, sino lo que es el largo de una manzana de una calle. Sí. Corta todo lo que es el espacio, no las aceras, sino lo que es el espacio de vehículos, ¿vale? Y eso queda cortado. Entonces, de esquina a esquina de una manzana, ahí podemos tener una barraca, pero en la de al lado podemos tener una hoguera. Claro, otra. Una barraca. Ahora cuenta 250 barracas y hogueras todas juntas cortando la ciudad. O sea, un caos. Cortáis la ciudad entera. De hecho, bueno, la verdad es que aquí hay que... Yo hace unos años tenemos un sistema de... Hay un sistema, una policía que se encarga exactamente del tráfico y de la movilidad en hogueras, que lo llevan haciendo muy bien, muy, muy bien. Han conseguido superar el problema de que hoy en día ya no estamos hablando de 200 y pico, sino estamos hablando de casi 300 chiringuitos montados por toda la ciudad. Qué barbaridad. Cortando avenidas, cortando... Es igual. La hoguera del barrio se pone aquí, va aquí, aunque aquí pase el ave. Me da igual. Sí, sí, esa es un poco la historia. Y bueno, pues entre barracas y hogueras tenemos una fiesta realmente que ha ido añadiendo cosas. Es decir, al principio eran tres o cuatro días de verbena. Hoy en día lo que es verbena, verbena, estamos entre cuatro y cinco días, depende cómo que haya el fin de semana. Pero los actos empiezan prácticamente desde el mes de mayo, donde se hace la elección de la bellea. se hacen actos. Ya para llegar ahí ya se han hecho preparativos. Y bueno, a partir de que se ha elegido la bellea, comienza de verdad el pistoletazo de salida. Es decir, el 1 de junio ya tenemos más cletas por todas partes, pasacalles, desfiles. Y bueno, poquito a poquito nos vamos acercando a la fecha mágica del 20 de junio, que es lo que nosotros denominamos la planta. Que es cuando se plantan, es decir, es bastante pasario, es decir, se planta el monumento. Es decir, hay normalidad y se planta. Y ya se cortan las calles y ya se... Ahí ya se acabó, se acabó la normalidad durante cuatro o cinco días. Muchas veces nos han llamado a la gente que no es de aquí o te llaman un 22, un 23 y no entienden que no cojamos el teléfono o peor, o que lo cojas, que es peor todavía. Son muchos días de fiesta con su piel. Con música están a cinco de la mañana, vuelven a las ocho de la mañana con despertar, la banda de cada hoguera, de cada comisión pasa por las calles poniéndote petardo debajo. Es decir, son cuatro días que no se puede apenas dormir. Yo, sabes, trabajaba antes en hoteles, antes de ser guía y curioso, venía gente del centro de Alicante a alojarse en los hoteles de la playa durante estos días. No puedo dormir. Dice, yo tengo que trabajar este año y no puedo dormir. Necesito descansar. Sí, sí, es bastante, y bueno, pues ya te digo, lo que es la fiesta de lo que era en un principio a lo que es hoy en día, lógicamente, se ha ido añadiendo, pero la base viene a ser la misma. Es decir, entre la ilusión de un pueblo a la ilusión de un barrio, en este caso ya hablamos de comisiones hogueras, es decir, cada comisión y sus comisionados aportan dinero durante todo el año, en cuotas, en loterías, en rifas, todo lo que, bueno, básicamente esto es algo típico de todo este país. Es una cosa que recuerda un poco a las casetas, en las ferias, por ejemplo, Feria de Sevilla o Feria de Granada, en los caseteros, que en fin, la semana de feria es la semana fuerte, pero luego en realidad es tanto el año haciendo actividades y recaudando y demás, ¿no? Ese tipo de... Esa es la idea, así es como se hace y lógicamente, pues bueno, al final, con ese patrimonio que ellos han hecho, pues sigue que paga un artista que es el que hace el monumento, estudias así, y hay una industria prácticamente de estos artistas y bueno, estos monumentos son plantados con ilusión, con la ayuda de los comisionados que plantan tal, todo lo que es el chiringuito alrededor, cocina, escenario, luces, todo esto en medio de la calle, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Tal cual, ya te lo digo, hay sitios, sobre todo en la zona del centro, donde prácticamente cada... Doblas una esquina y una barraca, sigues una hovera, prácticamente... Entonces imagínate la amargama de músicas cuando esto está en pena. Cada uno con lo suyo y entiendo que son barras que están abiertas a cualquiera, es decir, que no es porque... El caso, por ejemplo, de las ferias, en Granada o en Sevilla, es verdad que hay algunas que son como particulares, por así decirlo, que solamente pueden entrar si eres socio o si eres... Si tienes una invitación para entrar y tal, pero aquello, por lo que entiendo, está en la calle y cualquiera que venga de fuera y que no pertenezca, digamos, a ninguna asociación o ninguna asociación y tal, puede igualmente pasarlo en grande, ¿no? Sí, esto es quizá una de las cosas que caracterizó mucho a Alicante. Yo creo que esto fue culpa de estos chuanos. Ellos querían diferenciarse mucho de lo que había en ese momento en Valencia y entonces ellos querían una fiesta... La gente viniese, claro, pero no que viniese a mirar, sino que participase, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, hoy por hoy, es verdad, las barracas son privadas y normalmente van a tener en las horas punta a alguien en la puerta para que no haya exceso de gente que entran y, bueno, las barracas sí que es verdad que a lo mejor necesitas conocer a alguien o simplemente no llegar en la hora más saturada y puedes entrar. Sin embargo, las hogueras tienen esa condición de asociación en la cual, en principio, todo el mundo es bienvenido. Hombre, siempre, como digo, hay ciertas horas, tres de la mañana, que a lo mejor hay un güero de fuera en la puerta que ya limita. Porque, vuelvo a decir, esto es una calle cortada, es decir, cabe lo que cabe. Efectivamente. Tiene la capacidad que tiene, eso no da para más. Yo, precisamente, estaba mirando porque la cronología, para mí es algo que es natural todo esto, pero las fechas... Y estaba mirando y en el año 86, no, perdón, en el año 88, yo tenía 13 años, se creó la primera barraca popular. Es decir, claro, las barracas eran privadas, las hogueras caben los que caben y tal, pero mucha juventud, que los padres no pagaban hoguera, que no... Buscaban... Y, sobre todo, había la idea de meter a la juventud darle por qué a la locura. En la televisión y en la fiesta, ¿no? Y entonces, la barraca popular. La barraca popular es una cosa que durante muchos años, como yo ya ves, tenía 13 años y recuerdo que ya en el año 88 tocaba loquillo en la barraca popular. Bueno, no estaba mal, Oye, era buena... Fíjate, ya estaba... Buena animación, buena animación. Sí. Y, bueno, quiero decirte que ya a partir de ahí se fue un poco internacionalizando todo esto, haciéndose muy grande. Lógicamente, para que te hagas una idea, yo, una de las cosas que tenemos que decir que nos parece bien que nos hayan celebrado hogueras, la población de Alicante se multiplicaba por tres durante los días de hogueras. Es decir, pasamos de 300.000 a un millón de personas. Casi un millón de personas, fíjate. Es inviable... Es un atractivo turístico tremendo, entonces, para la ciudad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es hasta más, es hasta algo necesario económicamente. Ese pistole... Para los alicantinos, las hogueras significa el principio del verano. Es decir, nosotros pasamos de las hogueras y hay una infinidad de gente que tiene apartamentos en la playa San Juan, en otras playas de la provincia, que acabar las hogueras e irse al apartamento. Aunque sigan trabajando porque están en la misma provincia, porque la playa San Juan está en la misma ciudad. Es decir, sí, sí, yo recuerdo vivir en el centro de Alicante y era el día 26 no quedar un alma en el centro. Todo el mundo estaba en la playa. Claro, la gente va, viene, vienen a trabajar, los comercios abren, pero la gente está residiendo ya en el apartamento. Entonces, es muy simbólico las hogueras en Alicante porque digamos que es el final del año y a partir de aquí nos vamos al verano. Aunque julio sea laboral, para nosotros ya es el verano, ¿no? Y eso es una de las cosas que tienen estas fiestas como rimbolidad. Por eso te decía que en parte hay que alegrarse de que nos hayan celebrado con un millón de personas y en esos espacios... Hubiera sido probablemente. Me habían mandado antes, si querés, vamos a ver un enlace de un vídeo de La Bañao, que se ha hecho por aquí. Déjame que te ponga un poco el antecedente, ¿vale? Porque hay dos cosas que quería antes de ponerte el vídeo. Hay una cronología general que es la histórica que os he contado y básicamente lo que son los 5 o 6 días fuertes de la fiesta, ¿no? Entonces, como todas las fiestas de un pueblo empieza con un pregón, ¿vale? Y lo primero que se hace aquí tenemos una serie de desfiles que son obligatorios. Entonces, cada comisión, cada hoguera, cada barraca, tiene contratada una banda de música que les acompaña todos los días, en todos los actos, en cada desfile, en cada... Esta banda de música está todo el día, entonces, tenemos que contratar bandas de música que vienen de toda España, porque no hay 300 bandas de música que podamos contratar aquí en la provincia. Es la zona de Alicante. Y que estén libres, porque, claro, habrá igual... Es también época de muchas fiestas, de pueblos, de tal, que... Entonces, el primer desfile que se hace en Alicante es el desfile de bandas. En ese desfile van ciertos comisionados ataviados con el uniforme que ahora os voy a enseñar, ahora cuando me dejes... Dos minutos necesitaré porque voy medio vestido para no... Estamos en un parque tranquilo. Vale. Entonces, te decía, bueno, el primer desfile es en honor a las bandas. Se llama desfile de bandas o entrada de bandas y todas las bandas pasarán delante de la tribuna haciendo el desfile con sus comisionados delante y lo verdad que se valora... Cada desfile es una especie de competición. En este momento se valora la actuación de la banda. Sí. La presentación que lleve a lo mejor un poco la hoguera, pero sobre todo la actuación de la banda. ¿Por qué? Porque entendemos que es el primer desfile, ellos son el alma mater. Sin banda no hay música, sin música no hay fiesta. Entonces, el primer desfile es la entrada de bandas. Segundo desfile es lo que se denomina el desfile del ninot. Esto es muy curioso. Esto es carnaval en verano, pero es un carnaval un tanto curioso. Yo te comentaba que las hogueras es un monumento y está lleno de ninot. De todos los ninots hay uno que es el que le da título a la hoguera. La hoguera tiene un nombre y hay un ninot que es el principal. Estos ninots, además, participan en un concurso en el cual la gente vota cuál es el mejor y será el que se indulta, el que no se queme. Pero el desfile del ninot, como cada hoguera tiene su ninot, ¿qué es lo que hacen las comisiones? Se disfrazan de su ninot. Si una comisión tiene 100 miembros, tenemos, y el ninot es Peter Pan, pues tendremos 100 Peter Panes de la música. Pero la hoguera de atrás a lo mejor, yo que sé, es el presidente del gobierno. Y todos van de presidente del gobierno. Entonces es muy curioso porque salen las 90 y tantas comisiones, más las barracas que se unen y tal. Y entonces disfrazados cada uno de su ninot. Espectacular, muy colorido. Tiene que ser para verlo. Eso tiene que ser. Es de verdad que es muy gracioso. Además, son disfraces que como las propias hogueras son efímeros, entonces mucha fantasía porque sabes que tiene que... Lo importante es que te dura el desfile ya después. Después tenemos los días grandes de verdad o los días serios. Es lo que llamamos la ofrenda floral. Alicante, bueno, posee el honor, por lo menos así se dice, de haber celebrado la segunda ofrenda floral a la Virgen de España detrás de la primera que dicen ser en Sevilla. Yo no estaba, no estaba, pero lo pone por ahí. Le preguntarán a nuestras compañeras de Sevilla a ver si no... A ver lo que nos dicen. Lo pone en más de un sitio. Es verdad que en esa época Alicante y Sevilla tenían una cierta comunicación. De hecho, tenemos pintado, bueno, pintado, un mosaico en la iglesia más antigua de Alicante que también con el tema de la jodejura de la Inmaculada Concepción también después de Sevilla. Es decir, lo que hacía Sevilla después lo hacía Alicante. Sí, sí, en una época determinada. Bueno, pues entonces lo que hacemos es un desfile que es la ofrenda floral. Ahí es donde, de verdad, todos nos ataviamos con lo que es el traje alicantino que yo te quería enseñar ahora después del vídeo, si quieres. Y bueno, pues cada uno, cada comisionado lleva el ramo de flores y que se entregará a la vida. Aquí lo que se ha hecho siempre es en la fachada de algún edificio grande, dígasela con catedral, dígasel ayuntamiento, se coloca una especie de entablado de maderas donde unos señores que están ahí encargados son los encargados de crear un mosaico. Entonces, a medida que van llegando las flores, se hace todo el desfile, se pasa por la catedral, se hace la reverencia a la virgen y se dejan esas flores y estos señores, colocando los colores de las flores, hacen un mosaico enorme que cubre toda la fachada de la concatedral o la fachada del ayuntamiento, independiente. Normalmente, en los últimos años ya es la concatedral. Antiguamente, se hacían en el ayuntamiento. Y bueno, pues este día de la ofrenda es un día quizá más bonito porque es cuando todo el mundo se pone ese traje, como dicen las chicas, el traje de novia alicantina y los chicos nos ponemos este traje y bueno, es muy bonito, pero somos tantos que hay que dividir el desfile en dos. Ya no es un día de ofrenda, son dos días. Dos días. El 21 y el 22 hacemos ofrenda floral porque no caben todas las comisiones en un mismo día. De hecho, el primero sale a las 7, 6, 7 de la tarde y el último está acabando a las 12 de la noche. En un día, el día siguiente es lo mismo. Y bueno, por último nos queda el día 23 que es esa noche mágica que hay gente celebrando haciendo juegos. Aquí los juegos se tiran petardos todos los días, no hace falta que los hagamos. Es el día más grande porque es cuando vienen todos los pueblos vecinos porque el 24 es festivo de la comunidad varenciana y entonces cuando vienen todos y ese día, pues si digo que en Nogueras hay tres veces más la población, el día 23 por la noche. Exagerado. Exagerado. Es exagerado. Exagerado ya. Y bueno, por último, aquí ya te abro al vídeo porque este es el momento. Llega el día 24 que sería hoy. Llega hoy, estaríamos todos ya muy cansados y unas ojeras muy, muy, muy pronunciadas y estaríamos pendientes del reloj porque a partir de las 8 o 9 de la noche empiezan a cortar de verdad todas las calles. Ya estaban cortadas al tráfico pero ahora va a haber fuego en las calles. Por lo tanto, se cortan. Hay sitios por donde ya no se va a poder pasar. Por lo cual, tienes que llegar a tu lugar donde vas a estar, a tu hoguera y a partir de ahí esperar hasta las 12. Hoy a las 12 tenemos esa palmera. La palmera es un... Bueno, la verdad que son... Sí, de fuegos artificiales. ...que forman una palmera gigante. Aquí se tira sobre el castillo de Santa Bárbara, lo cual le hace parecer un volcán. Más bonito todavía. Teníamos un récord Guinness, no sé si nos lo han quitado de haber hecho la palmera que más lejos había llegado. ¿Ah, sí? A mí 1500 metros llegó el cohete. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Eso fue uno de los años que... Hay que poner un récord como sea, ¿no? Y bueno, aquí es donde viene y aquí viene tu vídeo. ¿Qué os lo que ocurre en el gigante? 24 de junio, 12 de la noche, todo el cansancio de estos días y luego encima encendemos estas hogueras que se entienden con una traca de petardos, empieza a arder en un monumento, la temperatura aumenta, gente alrededor y aquí viene la baña. Esto es algo único que es de Alicante y además contamos con la colaboración de los mejores que son los bomberos. Estos bomberos están normalmente para que no se quemen los edificios de alrededor, para controlar esas llamas, van tirando agua para refrescar el ambiente porque la temperatura de verdad estuve muchísimo, pero la gente les va a pedir agua. La gente les va a pedir agua y con un tiré de la floja, chillándole, cantándole, haciéndole cánticos, consigues que el bombero te oiga porque ellos van tapados, ellos van cubiertos arriba, si consigues que te oiga, que te tire, la gente se le agradece y la verdad son los héroes de la fiesta. Y bueno, eso es lo que se llama la baña. San Juan era bautista, nosotros decimos, San Juan era bautista, hay que bautizarse. Y en ese momento se está quemando los monumentos jóvenes y no tan jóvenes y nos mojamos todos como limpiándonos de esos malos espíritus al tiempo que estamos al frente de esto. Ese es el vídeo que te pasa, bueno, que te he dicho. Bueno, genial, pues vamos a ponerlo por aquí para que vea por la baña esta de la que estamos hablando. Aquí teníamos este enlace que vas mandando a tu antes. Este es un barrio cualquiera, es decir, esto pasa en todos los barrios normalmente, ¿vale? En concreto, creo que ponía Plaza de Argel. Sí, correcto. El barrio de ahí está patrona. Y bueno, pues lo que veis es exactamente los bomberos. Vemos el monumento que debe de estar al otro lado, en la esquina, en los vídeos. Y bueno, pues es algo de verdad que la gente sale ya el día 24 con una mochilita de ropa preparada porque sabes que te va a comprar. Y si no lo sabes, no hay ningún problema porque te va a comprar. Ya con ganas de darse un refrescor. Normal, si lleváis tantos días de fiesta, lo que apeteces ahora ya es... También tengo que decirte que el agua está fría. El agua está muy rica. Seguro que a más de una le viene muy bien ese baño frío. Seguro que... No, no, ya te digo que sí. Además, es una manera de verdad de acabar la fiesta porque una vez que ha acabado esto, como el 5 y 10 sábado puede haber algo más de fiesta, capturar algo. Pero realmente... Sí, como ya como el final de... Hay muchos más vídeos. Sé que nosotros le tuvimos un nombre que es La Bañá y pues cuesta a veces de bañar. No te lo imaginas. Sí, es eso, bañarse. Es bañarse con el agua de los bomberos. Bueno, yo... Bueno, me había venido ataviado. Ataviado. Bueno, tú pides tranquilamente. Mientras tanto, si quieres, vamos a ir siguiendo nuestro paseo por la febrera de mañana. Y como me gustaría que si no tenéis mucha prisa me quedéis hasta el final con nosotros para luego despedir el programa. A ver si ya lo despides bien ataviado. No te pregunto. Yo ahora... Ahora me voy a apartar para que no se vea por si la boca del baquistaje. Muy bien. Tú tranquilo, tú tranquilo que ahora en un ratito volvemos a por ti. A ver qué tal, ¿vale? Venga. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya vemos que desde luego tradiciones tenemos todas las que queramos. Vamos a ir nuestro paseo, como decimos, por la península y nos vamos un poquito hacia el norte. Nos vamos a ir hacia una tradición muy peculiar que también está vinculada con San Juan. Y nos vamos a la provincia de Soria, San Pedro Manrique. Y para, bueno, disfrutar de esta tradición hemos querido también contar con un compañero que ya lo conocéis, porque ya nos acompañó en una ocasión cuando estuvimos hablando del tema de jardines, si recordáis. Y él nos habló precisamente del real sitio de la granja de San El Defonso, Vidal Postigo. Entonces, con él vamos a descubrir un poquito más sobre esta tradición del paso del fuego. Buenas tardes. Soy Vidal Postigo, soy un guía de Castilla y León y en este repaso que estamos dando comentando la celebración de la fiesta de San Juan o la noche de San Juan en distintos sitios. A mí me toca a mi tierra, me toca a su casa. En la zona norte de Soria hay un pueblo que se llama San Pedro Manrique, está en el sistema ibérico, está por encima de los mil metros de amplitud. Si conoces San Pedro Manrique seguramente es porque yo le hizo los embutidos El Paso del Fuego en la noche de San Juan o porque has visto la serie El Pueblo. Últimamente hay mucho porojo de la serie que viene a la zona de tierras altas de Soria que es donde se ha grabado. Cuando dicen voy a San Pedro es San Pedro Manrique. Cuando van buscando cobertura en una especie de ruinas que hay en un norte es San Pedro el Viejo que está en las azuras de San Pedro Manrique. Volvemos a la cuestión. El día 3 de mayo, el día de la Cruz de Mayo en el ayuntamiento de San Pedro Manrique se sortea para la elección de las tres Tres mondidas y empezamos con palabras raros. Tres mondidas son tres chicas que van a tener tienen que ser del pueblo tienen que no estar casadas ser solteras doncellas y que van a tener un protagonismo tremendo el día 24 de julio. Tres tienen que ser. En el resto de pueblos donde había mondidas también había sospechosamente tres. En esa comarca aparecen altares de la época romana dedicadas a las madres. Cosas curiosas. Tenemos ya elegidas a las tres chicas para que pueda haber fiestas. El 22 de junio se va al monte. En el monte se seleccionan tres árboles que sean bonitos, frondosos, verdes, se cortan. Esos tres árboles se clavan en el umbral delante de la puerta de la casa de las tres mondidas. Se llenan de cintas, avalorios y adornos. Esto tiene un tufillo. La celticidad tremenda. El culto a los árboles. En esa zona de Soria es donde estaba la tribu de los pelendones. Los pelendones después fueron retirados a la zona montañosa de Soria por los arebacos, otra tribu céltica de segundas oleadas. Y todo esto seguramente tiene que ver con rituales de aquella época. Nos vamos al día 23. El día 23 de junio, al lado de la ermita de la Virgen de la Peña, hay como un anfiteatro en el suelo. Hay una especie de castillete de madera con mil a mil quinientos kilos de leña de roble que tienen que hacer arder durante dos horas para obtener unas estupendas ascuas, no para hacer sardinas ni nada parecido, sino para extenderlas dos metros y medio a tres metros y que los ampedranos que quieran descalzos pasen las ascuas y no se queden. Empiezan como cogiendo el reino en la arena al principio y después van pasando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hasta ocho pasos. Cuando llegan al otro lado, esa alfombra incandescente de ascuas no les ha hecho nada en los pies. Ellos dicen que es por protección de la Virgen de la Peña y dicen que si los forasteros pasan, se queman, que no está prohibido pero no lo aconsejan. Te cuelcan historias de curas que se quemaron y que tuvieron que llamar a urgencias, etcétera, etcétera. Paso del fuego. En la noche más corta del año. El fuego es como el sol en la tierra. Es como prolongar. El día 24 de junio es el día de máxima potencia del sol en contraposición al solsticio de invierno. Esto puede ser un alarde que hubiera de antiguos guerreros. Esto puede tener que ver con rituales de iniciación, con rituales de purificación. No lo tenemos muy claro. Al día siguiente las múndidas son las protagonistas. Las múndidas con cestaños en la cabeza. Cestaños o cesteños o tu palabra. Es como una especie de tocado en la que con 15 kilos encima de la cabeza tienen que ir a la ermita del humilladero. En ese tocado llevan pan, roscos, flores y ramas que están cubiertas otra vez. Ramas de árbol que están cubriendo de pan. Es como si tuvieran ya los bienes que se espera, la abundancia que se espera de la naturaleza y el pan está amarillado con azafrán. Con los 15 kilos porque tienen arena y piedras para estabilizar el tocador y poder moverse mejor van al humilladero. En el humilladero tiene lugar carreras de caballos, la caballada. La caballada 200-250 metros de carrera. Esto puede tener también origen en los alardes de guerreros. No lo sabemos. Después de la caballada de estas carreras es cuando van a distintos sitios del pueblo donde son saludadas por las autoridades. Se hace la descubierta. Las autoridades a caballo, cabalgando, van dando la vuelta alrededor de por donde estaban las minallas. Y después se va a la Virgen de la Peña. Misa es el único momento en el que va a salir un cura en la fiesta. Se llaman de San Juan pero San Juan no aparece por ningún sitio. Y el único momento religioso cristianizado es la misa cuando se ofrecen los arbujuelos al abro también. El arbujuelo son esas ramas cubiertas de pan amarilleado. No a la Virgen sino al cura y a las autoridades municipales. Después de todo esto se van a la plaza. En la plaza los mozos, los varones han pingado un mayo. Pingar el mayo. Han seleccionado un árbol vertical 20, 25, 30 metros y entre todos con un esfuerzo tremendo lo están levantando 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 y lo pintan. Lo hacen caer en un agujero y se mantiene vertical. Y ahí esto tiene que ver seguramente con alardes también de fuerza comunal de la comunidad de esfuerzo comunal y seguramente tiene que ver también con rituales de fructificación de fecundidad de la naturaleza. Ahí es donde las bondidas cantan sus cuartetas. Ahí es la recita y ahí es donde acaban bailando con las autoridades. Cuando la última bondad acaba de bailar con la última autoridad es el fin de las fiestas y hasta el año que viene. Bueno, espero haber despertado vuestro interés por la fiesta. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, pues, interesantísimo como siempre que Vidal nos acompaña. Tenemos ganas además de que nos siga acompañando porque Castilla, ya siempre lo hablamos con los compañeros de ahí, es una tierra que da para mucho. Castilla y León, Castilla y La Bacha también, pero en general todas las regiones de nuestro país. Seguimos moviéndonos por nuestro mapa, seguimos moviéndonos por la geografía al fin y al cabo y nos vamos un poquito más hacia el norte. Nos vamos a Asturias, nos vamos ya para, bueno, terminar un poco con este paseo que estamos dando por la España de San Juan y en Asturias ¿con quién vamos a contar? Con Noelia y con David que ya son viejos conocidos. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Gracias por lo de viejos, genial. Aquí estamos encantados, Daniel. Lo digo porque ya habéis participado en más de una ocasión, no hay ninguna otra intencionalidad. Sí, con un pelín de retardo pero oímos perfectamente, os podemos oír perfectamente. Bueno, yo sé que tengo por aquí porque vosotros nos vais a hablar de cómo se celebra San Juan, un poquito por ahí por la zona del norte, una cosa un poco diferente al fin y al cabo y por aquí tenemos una presentación que la vamos a compartir para que la gente nos pueda ir viendo y nos vayáis contando pues ahí en aquellas tierras del norte cómo se celebra cómo se celebra San Juan. A ver, dame un segundín que yo sé que la tengo por aquí abierta por algún sitio. A ver si esto quiere abrirse. Aquí la tenemos, perfecto. Bueno, pues ya empezamos a ver aquí la pantalla, vamos a poner la pantalla completa. Ahí vamos. Y ahí vamos. A ver si, no sé si se estará viendo ahora mismo. Ahí estamos. Te vemos. Sobre la noche de San Juan en Asturias. Sí. Sí. No nos hemos complicado mucho como ves con el título. Con el título. Lo primero, lo que queremos también decir es que, bueno, ya pedimos disculpas, no tenemos una conexión demasiado buena porque estamos en el pueblo y las previsiones a veces aciertan y sí que está con una buena tormenta, un buen ambiente de tormenta y por eso quizás tengamos problema de conexión. Pero si se nos escucha, pues... Volveremos, como dijo López. Volvemos. Se os escucha perfectamente ahora mismo, ¿vale? Vale, perfecto. Estupendo. Pues os comentamos entonces, queremos hablaros efectivamente de la noche de San Juan en Asturias, donde se mezcla un poquito todo lo que hemos estado hablando. No, por la presentación. La importancia del fuego y la importancia también de otros elementos que también los compañeros han dicho, como puede ser el agua y la tierra. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, por favor, Dani, cuando puedas. No pasa. Dani, Dani. No pasa, no vemos que pase la diapositiva. Ahí estamos, perfecto. Pues comenzamos, como decíamos, va a comenzar David con el fuego. Sí, ahí tenéis cuatro, bueno, las hogueras que han hablado todos los compañeros y que están pululando por toda España. Ahí simplemente os colocamos cuatro hogueras. Las dos de arriba son de las dos localidades más importantes de Asturias. No se aprecia muy bien, luego os hablaremos de ello, pero están bailando la danza prima, que es algo que después profundizaremos. En la parte de abajo a la izquierda tenéis una de una localidad costera de San Juan de la Arena y luego a la derecha posiblemente la hoguera de San Juan más conocida aquí en Asturias porque es la de Mieres, San Juan. Y además ahí se popularizó muchísimo con esa famosa, una de las más famosas canciones que Víctor Manuel, oriendo de allí, pues dedicó precisamente a esta noche y a todo lo que significa. Pero bueno, lo del tema del círculo, la danza prima, hablaremos más adelante. Vamos a ir además muy ágiles, muy ágiles. Y también, por supuesto, se queman las cosas malas, la purificación del fuego. Toda esa simbología del fuego que habían comentado los compañeros no vamos a reiterarlo porque esta es el final y el ciclo que se inicia otra vez realmente. Eso es. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Dani, mejor. La siguiente diapositiva, pues como comentabas, todo el arco atlántico está muy influido por la mitología propia. En Asturias pues tenemos una serie de personajes que se asoman en la noche de San Juan. En realidad pululan durante todo el año por Asturias, pero la noche de San Juan es particularmente fácil verlos, como por ejemplo, uno de los personajes más típicos de Asturias es esta primera que tenéis, la Shana, esta primera mujer. La Shana es una especie de hada del agua, es una especie de ninfa. Hay muchísimas representaciones en toda Europa. La Shana vive siempre cerca del agua y cuando decimos del agua quiere decir de un río y también de una fuente. Y recordad que las fuentes en cada pueblo pues es habitual que haya una fuente, incluso en Asturias hay la fuente de la Shana habitualmente, en muchos sitios. Allí pues en la noche de la Shana habitualmente lo que hacen es sentarse, peinar sus cabellos, todas son rubias, guapísimas, top models, en una belleza extraordinaria y la noche de San Juan se dejan ver porque quieren ser desencantadas. ¿Y cómo se desencanta una Shana? Bueno, pues hay varias formas de desencantar una Shana, pero concretamente la noche de San Juan tiene un hilo de oro porque ellas hacen hilos de oro, hacen ovillos. El que la quiera desencantar tiene que tirar del hilo de oro sin romper la madeja, sin romper el hilo. Si consigue desentrañar todo el ovillo y no romper el hilo, pues el premio es que la Shana le va a llenar de riquezas, de amor, porque claro, una chica tan guapa imagínate, la va a desencantar, pero como se rompe el hilo, mal vamos porque la Shana te arrastra al fondo del agua y de ti no se sabe nunca nada más. Con lo cual, bueno, pues la Shana también decían algo que tiene mucho que ver con la mitología celta, con la mitología de Escocia, por ejemplo, con las Fairis, las Fairis y también en Irlanda, que es que daban el cambiazo a los niños, que se llaman los los chaninos, que también recuerdan mucho a San Juan, a San Juanín, y las Shanas daban ese cambiazo a los niños para que fueran bautizados y bueno, para que se criaran también en el pueblo. También en la diapositiva tenéis imágenes de una especie de serpiente lagarto, que también popularizó, por cierto, Víctor Manuel, vais a pensar que estamos aquí en la Víctor Manuel, pero es así, en una famosa canción, es uno de los personajes mitológicos por definición de aquí de Asturias, que es el cuélebre, el cuélebre. Y bueno, el cuélebre básicamente lo que hace es custodiar a lesayalgués, que llamamos aquí los tesoros, y precisamente en la noche de San Juan es cuando no se sabe por qué, quizá porque es una noche muy mágica, pues desatiende un poquito sus funciones, se deja domesticar, se deja engañar incluso, y es posible, digamos, pues arrebatarle esos tesoros al cuélebre. En la parte de abajo del centro una imagen así muy reproducida de un trasgo, de los trasgos hay en muchos sitios, un trasgo asturiano, el trasgo asturiano no obstante es distinto al resto en una cuestión, la mano izquierda está ahora dada, un día hablaremos de la mitología y de por qué está ahora dada, tiene un agujero en la mano izquierda, pero en todo caso es la noche en la cual los trasgos hacen la mayor parte de trastadas habidas y por haber en todas las casas, se vuelven locos, la gente va incluso a los horrios a buscar los trasgos que pasa con los trasgos y demás que también se llaman trasgos. A ver si los cazan. A ver si los cazan, la caza del trasgo en la noche de San Juan que en algunos sitios también de Asturias se llaman los trasgos. Y de hecho en San Juan que diréis que tiene que ver con San Juan, lo de cazarlos tampoco es que se vaya con una mariposa, con un cazamariposas, hay que retarle a una serie de pruebas que ya hablaremos No sabemos de nadie que lo haya cazado. No es cazarlo ahí a perdigón, pero sí que mira, tiene que ver con San Juan porque en muchas localidades se hace lo que se llama la trasnada. La trasnada es la travesura, el trasgo no es malo pero es muy travieso. La verdad es que el trasgo hace muchas... La trasnada, la travesura se hace en la noche de San Juan. Un cotilleo, no sé si habéis leído hoy la prensa. Hoy, ¿eh? Hoy amaneció una de las segundas residencias de un diputado del Congreso que tiene... Muy conocido de Vox. Muy conocido de Vox, bueno, que se llama Ortega Smith. O sea, empieza por Ortega y acaba por Smith. Lo podéis leer en la prensa, insisto, que amaneció con una trasnada. Él tiene una segunda residencia en Figueres, Figueras, perdón. Figueras queda en la frontera con Galicia. Ya el siguiente pueblo pasando la ría sería Rivadeo y le amaneció con tres banderas. La republicana, la bandera de Gibraltar y la bandera del orgullo gay. Entonces, bueno, se consideró... No hubo salvajismo. Uno de estos trasnos, trasgos que andaban por ahí. Hay que respetar las tradiciones. Vamos a cambiar de diapositiva, Dani, por favor. Tenéis una ruta ahí, la ruta de las Sianas, que es muy conocida en Asturias. Alguna representación del trasgo en algunos lugares de Asturias, en la catedral, por ejemplo, arriba del Cuélebre. Vamos a pasar de... Sí, pasamos de diapositiva, Dani, por favor. Cuando puedas. Y, bueno, yo me voy a poner aquí, no sé si se me va a ver, pero... Sí, 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 es a la de las plantas. Tengo aquí la plantita, me pongo yo aquí mi flor, que es la primera. Os decíamos que las tradiciones en Asturias no solamente aluden al fuego, sino también al agua y también a la tierra. Y una de las formas de representar la tierra es precisamente con las plantas. ¿Cómo se bendicen las plantas? Pues a través del agua. Vale, en Asturias llueve mucho, a veces en San Juan no llueve, pero lo que hay en Asturias siempre, siempre, incluso en agosto, hay gente de Madrid que puede ir del sur que puede quedar con la boca abierta, pero lo que siempre hay es rocío. Siempre. Siempre. Así que el agua del rocío de la noche de San Juan bendice a las plantas, incluso les eleva las propiedades. Se les atribuyen propiedades mágicas a este agua, ojo, a partir de las 12 de la noche, que es cuando comienza oficialmente San Juan y cuando el santo bendice las aguas, ese rocío hace que las plantas venenosas pierdan el efecto venenoso y las plantas que tienen, bueno, pues connotaciones para la salud multipliquen esas connotaciones, esos efectos positivos, como os digo. En la propia agua de las fuentes también es bendita y también tiene sus propiedades curativas, por ejemplo. La primera flor que es la que yo tengo aquí, que está de mi jardín, es la flor del saúco. Esta es importante porque la tradición era que una vez pasada la medianoche, insisto, antes de la medianoche no funcionan estos ritos, cuando llegaba la medianoche se tenía que recoger el saúco, colocarlo en el exterior de la casa para que se bendijese al hogar. Es muy importante que el saúco se tiene que retirar antes del amanecer, es decir, es el efecto protección para que te va a durar todo el año, pero tienes que retirarlo antes del amanecer. No pasa lo mismo con el laurel, el laurel se recoge también con ese rocío de San Juan, se coloca en el interior de la casa y el laurel sí que va a proteger la casa todo el año, se va a dejar todo el año y se va a cambiar al año siguiente. Sobre todo el laurel va a proteger contra los trasgos, contra las brujas, contra el mal de ojo. Es muy importante, como os digo, también las flores, la que tenéis al lado del saúco que son llamados los sanjuaninos. Sanjuaninos. O sanjuanines, sanjuaninos, esta flor parece ser que si la recoges te puedes pedirle buenos deseos, te va a dar esa suerte y le puedes pedir esos buenos deseos. Importante el tema de las flores porque hay también la tradición de que en muchas aldeas de Asturias los mozos recogían esos ramos de flores y las colocaban en las ventanas de la moza que les gusta. Si la moza recogía ese ramo quería decir que estaba por la labor. Si no lo recogía o si lo dejaba y colgado el pobre mozo no tenía esperanza en el campo. Acordaos del verso del himno de Asturias. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor un poco por ahí los tiros, aunque bien. Y dársela a mi morena que la ponga en el balcón. O sea, todo va relacionado. También hay una tradición con las flores que es la de engalanar las fuentes. Os decía antes, el agua queda bendita a partir de las 12 de la noche para preservar la pureza del agua, para que el agua se prepare para ser bendecida, lo que se hace es enramar con flores estas fuentes. Tenéis unas fotos, es muy bonita la de Gijón como lo preparan porque es una fuente y la de Mieres. Son las dos más significativas. La flor es, ya os digo, el enramar la fuente para prepararlo, para esa bendición, para preservar la pureza del agua y luego os voy a contar cómo va a terminar el agua en estas fuentes. Vamos a pasar de diapositiva, por favor. Dani, pasamos. Cuando puedas, eso es, gracias. Gracias. Os decía, el agua a partir de las 12 de la noche es, esta queda bendita, digamos, tiene esas propiedades curativas y se termina, cuando se termina la noche de San Juan, lo característico era que las mozas fueran a beber la flor del agua. Es muy bonito lo de la flor del agua porque en el caso de la madrugada de San Juan no se refiere a una flor física, no se refiere a un enúfar ni a nada de esto. Tenéis aquí en el horreo representado y también en este dibujo que tenéis una representación de la flor de agua que ya hay incluso vestigios de representaciones muy antiguas del mundo celta, del mundo cristiano. Y la flor del agua, imaginaos cuando las mozas iban a esas fuentes todavía de noche a esperar la madrugada. La flor del agua es algo muy simbólico. El primer rayo de sol según está amaneciendo después de esta noche de San Juan que impacta contra esa fuente que baila en la fuente. Todavía tiene esa capa de rocío que os digo que ese rocío es muy mágico en San Juan. La primera moza que pudiera beber esa luz, esa flor de agua reflejada del primer rayo de sol se decía que encontraba el amor verdadero y que se casaba dentro del agua. No os quiero contar, parece ser que había para fastidiarse a las mozas del pueblo de al lado iban las mozas de un pueblo a robarles la flor del agua. Bueno, había unas peleas a veces impresionantes pero son tradiciones y os decía, bueno, continuamos porque para terminar y antes de que pasas a la siguiente diapositiva no sé si quieres decir la flor del agua pues el trébol el trébol de cuatro hojas lo tenéis ahí era el que encuentre en la noche de San Juan un trébol después de medianoche lleno de rocío vamos, tiene la suerte multiplicada por mil va a tener suerte y de hecho hay una canción tradicional asturiana que dice que a coger el trébole la noche de San Juan a coger el trébole los mis amores van. Pasamos la diapositiva por favor. Cuando quieras os cantaría pero no está lloviendo ya bastante y no vamos con la noche sí os decía os decía David que os hablará ahora que Víctor Manuel tiene una canción de la hoguera de San Juan que dice señor San Juan ya en la foguera no hay que quemar viva la danza y los que en ellos y los que en ella están y esa danza es la danza prima que podéis ver en esta gente vestida con su atuendo tradicional bailando alrededor de la hoguera en Asturias no se salta la hoguera realmente no hay costumbre de saltar el fuego pero sí se baila la danza prima la letra de la danza prima se canta una canción varía de un lugar a otro pero es como una especie de ensalmo una especie de encantamiento la gente se agarra de los meñiques así de los meñiques y con este gesto circular va entrando hacia centro al ladito del fuego y con el gesto contrario va saliendo saliendo mientras canta siempre a la vez lo van acompañando de un giro que tiene mucho que ver con el mundo celta con las tradiciones celtas que va girando contra las agujas del reloj se canta la danza prima antes de bueno cuando el fuego está en su acogida y una hoguera que no se quema una hoguera que no se quema a que nunca lo habíais escuchado bueno pues aquí en Asturias lo tenemos que es esta foto que tenéis al lado es típico de la zona de Llanes del oriente de Asturias sobre todo Nueva Balmori Balmori la hoguera de Balmori tiene mucha fama viene de una tradición precristiana de una tradición pagana que era el palu de mayo en el palu de mayo lo que se hacía era el mes de mayo cuando llegaban las flores se colocaba un palo habitualmente en el centro del pueblo se engalanaba con flores y ahí era donde los mozos y las mozas iban a cortejar un poquito el paseo de antes parece ser que también os comentaba que los mozos la noche de San Juan regalan ramos de flores a sus a sus novias o bueno a los que quieren que sea su novia a las mozas que les gustan había una tradición también que era plantar un palo no tan grande como este lógicamente a lo mejor un poco más grande con ayuda de un colega pero plantar un palo también delante de la casa de la moza a la que querías cortejar parece ser que una moza le dio calabazas a uno de los que plantó ese palo y el que le dio ese palo o sea el que se llevó el palo realmente fue él no se lo tomó con mucha deportividad y lo que hizo fue quemar el palo las flores los adornos todo en la noche de San Juan que era cuando había plantado ese palo así que la gente un poco así medio burla empezó a decir anda mira la hoguera de este y desde entonces parece ser yo lo he leído tampoco tiene mucha base científica pero parece ser que desde entonces aunque no se queme a este tipo de palos se les llama la hoguera la idea es que la gente del pueblo ya le echa el ojo suele ser un tronco de eucalipto bastante grande la mañana de San Juan van a buscarlo lo talan le quitan todas las ramas solamente dejan la ramita de la copa ahí se le colocan las banderas de España y de Asturias y entre todos los mozos del pueblo más los que vienen que tienen ahí la segunda residencia habitualmente colaboran lo pasean por el pueblo y luego lo plantan en la bolera hay rivalidad entre pobres ahora es quien planta la más alta lógicamente se planta esa hoguera como digo en la bolera que suele ser la plaza del pueblo y para que os hagáis una idea la del año pasado la de hace dos años de Balmori fue una hoguera hoguera llaman ahí porque ahí aspiran la H fue una hoguera que tenía unos 30 metros de largo y pesaba más de 3.000 kilos claro que no no lo hacen como la foto que tenéis ahí en Balmori ya son más profesionales ya se ayudan con ingenios de madera y ya es todo un espectáculo queda clavada la hoguera ahí hasta el año siguiente donde se intenta buscar una hoguera mayor superarlo ya os digo y hay gente que también escala bueno pero eso ahí se queda y es todo un espectáculo el ritmo de verse cambiamos de diapositiva por favor Daniel os animo a todos a que si podéis vais a ver cómo se planta la hoguera porque es es un espectáculo como os comento a ver cambiamos de diapositiva sí cambiamos porque ahora os vamos a hablar de os estábamos comentando hasta ahora que el el tema de las del rocío tiene esas propiedades curativas y tiene mucho que ver con todas estas creencias que tenemos en Asturias hay hay en muchos sitios de Asturias lo que llamamos aquí la cigua que también en sitios de España se llama la higa la ciga que tenéis ahí reproducciones varias hay una costumbre muy bonita en muchos sitios de dejar precisamente con esa magia del rocío de la mañana de San Juan dejar en un cuenco en un plato de barro simbolizando la tierra una cigua de azabache tenéis la más antigua conservada aquí que se encontró desde el siglo XIII está en el arqueológico ahí arriba a la derecha bueno y con plata evidentemente pues retomando un poquito todas esas tradiciones el azabache tiene una una simbología muy potente muy potente en Asturias prácticamente el azabache histórico que se va a jalonar el camino de Santiago y sobre todo el camino de Santiago de Compostela bebe de las grandes canteras de las grandes minas que hubo aquí en Villaviciosa junto con Wilk y en Reino Unido es que realmente no hay en Europa otra nubo históricamente más importancia del azabache que aquí como os digo y entonces claro eso tiene una simbología tremenda el azabache no deja de ser un tipo de carbón es indignito es fosilizado realmente pero la cigua es contra el mal de ojo contra la mala suerte tenéis ahí una representación también de de uno de los sitiales de la sillería del coro de finales del XV que aparece pero mucho más atrás en el tiempo la de la izquierda la de abajo pues es están en Museo Dorens es Esquamana del siglo I y arriba las más antiguas probablemente ya en Hueso Fenicias del siglo VII antes de Cristo pero ya está presente desde hace ya mucho tiempo pasa que aquí en Asturias se ha unido digamos la simbología de ese azabache que recordemos incluso Aristóteles decía que para curar cataratas o males de ojo en el sentido de ojos ojos literalmente hablando con contemplar un trozo de azabache fijamente durante un tiempo impregnarse un poquito de aceite en los ojos y mirar el azabache ya se curaba todo con lo cual hay mucha tradición con el tema de la de la de la figa entonces bueno claro en el figa recibe muchísimos nombres y no es patrimonio ni mucho menos aquí en Asturias lo que sí es patrimonio aquí es la importancia que tiene asociada al mundo del azabache y asociada al mundo de San Juan por eso queríamos hacer hincapié precisamente en ello y haciendo también hablando del rocío también comentaros que como os decía que nadie se baña en el agua hay gente que se baña en ríos se baña incluso en las fuentes a partir de medianoche en Asturias en junio bañarse en medianoche en un río de verdad hay que tenerlo pero bien puestos porque pero al margen de eso sí que con el rocío un poco al hilo de lo que os decía de purificar la figua con el rocío se decía que si alguien se remozaba literalmente desnudo en un campo lleno de rocío entre la medianoche de San Juan y el amanecer como os digo rodar impregnarse bien de rocío ese rocío tenía propiedades curativas ese rocío te curaba los males de hueso ese rocío te quitaba los males de la piel y se decía también que te embellecía que te hacía más guapo si no querías desnudarte y retozar en el rocío tenías la opción de descalzar podías caminar descalzo que también eso hacía que tuvieras buena salud para el año siguiente vamos a cambiar de diapositiva Dani ya es la última sí ya os dejamos de aburrir ya os dejamos sí porque son tantas cosas mira ahí está la representación vamos a ver de Beltein tiene origen gaélico esto se trata de precisamente algo asociado a este cambio de ciclo estacional en el sentido de llevar a la ganadería a los pastos a los montes entonces en aquellas tierras en Gales bueno incluso todo lo que es el arco atlántico se encendía unas hogueras precisamente un poco como símbolo de que comenzaba otro ciclo realmente Beltein el buen fuego se puede traducir así es una es digamos una costumbre que digamos puede estar en el mundo pagano ahí ahí en ciernes en el inicio de lo que hoy en día pues es San Juan es interesante porque Beltein etimológicamente deriva en en Beleño o Beleno que aquí utilizamos bastante y Belenos es uno de los dioses asociados al sol a la luz al fuego de los dioses celtas del mundo pre-romano y aquí os supongo en el centro o os ponemos en el centro de Asturias porque hay un concejo en el oriente en el oriente del Principado que se llama Ponga y la capital es San Juan de Beleño precisamente que tiene unos bosques tenéis a la derecha ejemplos impresionantes de los mejores alledos de España está ahí precisamente y Belenos también que se utiliza incluso comercialmente aquí bastante para un pub para cualquier tipo de negocio fue popularizado por Astérix y Obelis ahí tenéis un ejemplo de una viñeta que os puse ahí Belenos por lo cual nos retrataremos al mundo al mundo celta al mundo mágico simbólico antiquísimo de antes de la llaga de los romanos cuando era el cuervo digamos un poco el símbolo antes que las águilas imperiales en todo lo que es el arco alántico compartimos en ese sentido costumbres y ancestros pero ya veis aquí vamos a terminar un poquito es tan importante o más el agua que el fuego se complementan perfectamente incluso de hecho en Asturias hay un rito de magia blanca que consiste en pasar el agua es para quitar el mal de ojo son tradiciones que se han cristianizado pero aquí en torno a Asturias en torno al agua perdón en Asturias hay toda una serie de ritos de ensalmos incluso la noche de San Juan con agua y plantas hacen ensalmos se hace magia blanca con velas es todavía pues esa herencia que tenemos pagana y de brujas y la última diapositiva era el cierre como empezamos ahí con el símbolo de Beltén que la pones ya terminamos aquí con eso terminamos ya la exposición y esperamos que os haya gustado este breve acercamiento a Noche Mágica y que Tutatis y Belenos hayan respetado la meteorología y nos pudierais escuchar bien porque os queríamos contar de San Juan y muchas gracias por estar y por invitarnos gracias a vosotros gracias a vosotros no sé si me veis ya por ahí yo me he quedado con dos cosas fundamentalmente si te gusta a alguien le plantas un tronco en la puerta y si no te corresponde le prendes fuego al tronco es una cosa una forma peculiar de amor muy bonita y lo de rodar y lo de rodar en pelota en un campo no sé yo qué decirte pero hay cosas fantásticos bueno oye aquí te interesa la justa pero también que sepas que en hay una zona de estudios que a las mozas los enamorados les dan un postre o sea un dulce típico que es el pan que está buenísimo no solamente de fuegos y flores también vive el hombre no solo de fuegos y flores vive el hombre efectivamente otro día ya os hablamos de él hablaremos hablaremos seguro no bueno vamos a recuperar a Iván Iván ya se nos ha vestido bien hola Iván ¿qué tal? ¿cómo estamos? ya otro con su atuendo ahí preparado que nos está esperando hablando porque esto parece que no pero da calor eso debe debe dar calor debe dar calor seguro y además mientras estabais vosotros charlando Iván me a a ver si consigo abrir la hora me ha mandado una foto de la palmera que le hablaba ¿no? del del único de Santa Bárbara muy bonita a ver si conseguimos poner la hora antes de que se acabara pero mientras tanto claro os voy a enseñar el traje se me he vestido yo pensaba que mira a ver que enseñas mira a ver que enseñas estamos así metidos en carnes se nos a veces veis que ese pantaloncillo es corto ¿vale? esto es un tema tú llevas un calzón debajo ¿qué es lo que yo? se llama la negrilla la negrilla sí había tenido un amigo que me decía esto es que antiguamente eran muy marrano sobre el calzón se ponía un pantalon negro y ahí va todo vale el pelo va tapado con este pañuelo ¿vale? ajá esto creo que es bastante típico casi en torno qué bueno ¿eh? vale pues esto es lo que sí que es verdad que tenemos un poco de seda prácticamente sobre seda y da un calor que te quieres morir ya me lo puedo ya me lo puedo imaginar bueno esa imagen que tenía ahí un poco la palmera de tu nuevo uy se me ha cerrado con esa pequeña imagen que veíamos de canción de Santa Bárbara así que seguro esta noche será espectacular bueno me estabas comentando que va a durar poquito pero que va a ser una cosa bonita ¿no? lo de esta noche aunque sea una mínima celebración dura 18 segundos la vamos a ver durante 18 segundos son 800 y pico 850 cohetes que se tiran a la misma vez desde ahí sí bueno aquí ya sabes que bueno bueno si breve tú sabes ¿no? y bueno pues estaba intentando buscarte un link a ver si a ver si alguien la iba a emitir esta noche pero no encontramos en internet nadie que la había emitido bueno si damos con él lo adjuntaremos al vídeo por si acaso a ver por si alguien tiene ganas de verlo en directo y si no es probable que si no mañana lo veamos en los telediarios seguro yo de todas maneras la voy a grabar porque voy a acercarme ya que estoy genial genial pues luego si nos lo pasas lo subimos a YouTube también al canal nuestro de Patrimonizate para que la gente lo pueda ver que eso siempre queda queda bonito y vosotros si salís a buscar algún trébolo o algo pues nos lo avisáis y si la encontráis ahí en la tormenta esa que tenéis ahí o nada Dani cuando te llevo te hago el panchón no te preocupes te llevo el panchón no te preocupes mira me ha hecho gracia porque por aquí decía una compañera decía Rocío a ver si encuentro el mensaje dice el nuevo lema de la próxima hago va a ser pasa la diapositiva por favor Dani ese va a ser hombre mi prima a partir de ahí lo vamos a escoger como el año que viene que además va a ser en Valencia que además porque siempre lo llevamos nosotros correcto además el que el encargado tenemos precisamente al encargado de organizar la próxima reunión que iba a ser este año pero bueno con esta situación de la especial que estamos viviendo pues la mostra que va a pasar el año siguiente pero Iván va a ser nuestro anfitrión para la próxima reunión de Cefapi para la próxima asamblea general y reunión de guías de España así que ya podía hacer una idea va a ser espectacular eso bueno ya le veo que tiene el traje para la cena de gana y todo va a ser ya totalmente habrá que ir conjuntado y habrá que buscarse algún traje nosotros también no os preocupéis nosotros ahora puedo decirlo no sé lo que será el próximo congreso porque vamos a rescatar cosas de lo que tenemos organizado nos pone muy alto listón una cosa complicada había la intención de vestiros así bien lo haremos seguro que tendremos ocasión de hacerlo pero si había una idea yo no sé si esto va a seguir porque ahora tenemos que volver a organizarlo todo y habrá cosas que no pero si os lo dije en Fitur va a haber algo experiencial y lógicamente acercar a la cultura nuestra y pues este estos estos atuendos son típicos de nuestra tierra genial además mira fíjate aquí precisamente nuestra la presidenta dice que dentro de muy poquito cefapit le va a otorgar una placa de reconocimiento al castillo de Santa Bárbara de Alicante con lo cual mira una pequeña primicia que damos aquí en Patrimoniza TV de cefapit así que siempre siempre bonito bueno siempre sabéis que nos gusta además de daros las gracias por supuesto tanto a vosotros como a Vidal que no ha podido estar con nosotros en directo daros las gracias por queráis compartir vuestras ganas vuestro tiempo y vuestro buen hacer con nosotros nos gusta cerrar pues con lo que estamos hablando al fin y al cabo este año ha sido un año un poco complicado este año pues todas estas fiestas de las que estamos hablando no se han celebrado pues por culpa de esta situación tan extraordinaria y excepcional que tenemos pero ahora que ya nos dejan salir pues los suyos que aprovechemos y como hemos estado valorando estas semanas conociendo muchísimos destinos interesantes en España pues si nos vamos de vacaciones que aprovechemos y visitemos cualquiera de los destinos que hemos estado que hemos estado con los que hemos estado hablando al fin y al cabo porque servirá también un poquito para volver a poner en marcha el motor del turismo y la hostelería que son sectores tan importantes para la economía para la economía española y además pues ya veis que en todos los destinos tenéis guías de turismo que os van a recibir con los brazos abiertos vestidos de lo que haga falta pues nos metimos de lo que haga falta y esperemos encantados de ser vuestros anfitriones en cualquier ciudad española así que Noelia, David, Iván muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros al resto a los que nos habéis estado acompañando también muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el viernes que viene que además tenemos un tema interesantísimo porque nos vamos a Hispania Romana y nos vamos a dar una vuelta con el ítem de hablar de los romanos nos vamos a dar una vuelta interesantísima por varios destinos españoles así que nos vemos el viernes de nuevo a las 7 de la tarde hasta la próxima familia Chao